En el 1, el 4 de julio El 4 de julio ¿Listo? Venganse, acá ha ocurrido el parapalero El 7 ¿Para qué le disparan, boludo? Para el N-S-A, muchacho ¿Para qué le disparan, boludo? No El helicóptero No, una casa de peruanos ¿Qué tienen contra los peruanos? Siempre dicen lo mismo Como el paloma Las palas son peruanas ¿Listo, papá? Las palas son peruanas ¿Ah, sí? Jajaja Bien, bien, bien Escucho vehículo, enemigo cerca mío Hola, 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 hola ¿Qué onda, hola, hola ¿Qué onda, hola, hola ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Ahora pongo Buenas Lo hizo Si, blau Uh, si te cago a tiro, maluco Si te cago a tiro, maluco Si te cago a tiro, maluco ¿Por qué, boludo? Están hasta abajo Lindo banderita, eh ¿Quién me querés cargarle un poco de munición? ¿Quién me querés cargarle un poco de munición? ¿Quién me querés cargarle un poco de munición? Hermano, postrésame el búnker de MG que puse ahí arriba Por favor, palen, palen, negros, dale, palen Negros, dale, palen Dale, rey, que te cura Dale, gracias Solo te pido una chance Oye, tenemos bandero adelante, porra Acá PMP atascado del enemigo De la infantería también cerca No, se suicida Tenemos bandera adelante ¿Cuál es el lead? Si, si, hace dos horas toda la bandera ahí Si, hace dos horas toda la bandera ahí Si, hace dos horas toda la bandera ahí Prueban hacia el coche, vamos a ver qué hacemos porque Ya tardan mucho en capturar el primero Dale, eh, voy, voy Pero bueno, con este vehículo no puedes construir nada No te alcanza a lo máximo No, no voy a construir, vamos a copá Vamos a copá, vamos a copá Ok Vamos a agarrar nomás, vamos a los tiros Muchachos, vamos a morir, total Ya perdimos ahora ¿O no? Sí, boludo No, full derecha, full derecha Estamos muy lento Estamos muy lento Cuidado ¿Tiene suministro ese logi? Full derecha, sí Poco y nada 300, 200 Más nada que poco Pero vaya a buscar al hub y hacemos otro hub más arriba Si, si Esa es Solo te pido, Nacho Nah Perdidísima esta partida Que pena Podrán que se encontraron dos VCR Ya a las otras escuadras Me cago de risa Venga que voy a tirar un rally por acá Let's get Si no, agarramos el oye Si no, agarramos el oye Si no, agarramos el oye Bueno Uy, están cruzando el puente de la Infantería Inemiga Están cruzando el puente recién Dale Toma Uno batido Necesitamos apoyo acá adentro Vense Dale, uno batido afuera También otros no fueron Un batido afuera Adentro, adentro, adentro No Uy, boludo Me cagué todo Va, ligero por allá Por la calle Que le disparan, loco Que el helicóptero enemigo dejó infantería Vuelve a matar a mi Lindado enemigo Lindado enemigo ¿Dónde? ¿Dónde? Está en frente a mi tipo de policía Chicos, alguno de ustedes agarren el oye y traiganlo para acá Vamos a tratar de meter algún hub cerca ¿Dónde está? Así no tiene nada el oye No tiene suministro Viene en el rumbo Sur Whisky El caso 57 Necesito ayuda Están tirando humo Están acá atrás de la pared En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo hay bastante gente Un mínimo unos tres En la paredcita están eh ¿Qué? ¿Qué? ¡Pierro! ¡Hangre la gente! ¿Quién sabe que era mío? En mi edificio señores Segundo piso ¡Mñah! ¡No oye el fred! En mi edificio segundo piso Dale, dale Que estén muertos Si mueren, respawnenme muchachos Che boludo Me corres el logic de haciendo la vida ¿Qué es eso? Me está agarro No se 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 está agarro Sí, no se No se No se Teníamos que agarro El hub ahí arriba Yo pensé que Hubo a nacer mínimo Un hub de defensa en Village Dale 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 Un buen video capturó, vi la acera de Tannis, pero no lo podés hacer por el día de hoy. ¿Qué? ¿Me mató uno mío? Sacame de bajo de Loggi, flaco la coja. No, 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 no. ¿Por qué es eso? Pero si estoy vivo, imbécil. Mod Loggi, cornudo. Tannis, pelotudo, mod Loggi. Encima del retrasado mental del juego, uno dice que le agarramos radio, mira imbécil. Soy el único que puso una puta radio, boludo. El resto de los jugadores no se impara. ¿Dónde están, boludo? Justo en nuestro hub. En ese patricito. Gracias. Yo vi al menos tres. Al menos tres en el patricito de nuestro hub. Dale. Dale. Si tiene alguna granada o algo, mítelo. Ahí lo vi. Un granadero, eh, boludo. Un granadero, eh, boludo. Eeeh, chas un buen respawn en el mail Copy Tengo que pasar a buscar a alguien para... ¿Está abierta? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Cómo sabe que estoy ahí? Me está esperando Me está esperando Tengo que ser un material este, al noreste Tengo que ser un material, señor Que no cunda el pánico Ya esta mirá Ya esta capturando mirá La base bien a 4 entonces ¿Los nuestros? Si, nuestra escuadra boludo Esta capturando Somos los unicos que jugamos Mirá Jau que van a querer meter Encima mirá el chupapijas de squad 1 boludo Y me dijo no, están gastando Gastaron radio y hub al pedo Con esa hub Estamos capturando gracias a toda la gente Que esta poniendo de ahí boludo Tipo pelotudo Rompebola además Que hijo de puta boludo Se captura eh, se viene, se viene eh Ya la 7 esta de más ahí La 7 para mi no tiene que estar ahí O la 5 o la 8 Estamos tomando Si, por eso te di Si, 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 si La 5 y la 8 esta el pedo ahí O la 7 Ya son muchos, son muchos ahí Muchos Si, si Si, si Yo pienso que Si, si Si, si Voy Hay un BR Hay dos escuadras líderes Si, si eso es lo que yo dije en el discord boludo ¿Por qué? Mira el pedo boludo Anoche ¿No estuviste anoche vos? Había comandante Brasilero No se entendía nada Comandante Brasilero teníamos Comandante Brasilero teníamos Ya te hecha la voz Comandante BR Mamma mia Vamos a ver como Como evoluciona la cosa ahí Bueno muchachos Vamos Vamos rápido Me quedo Me quedo para Bajar los unidos Dale Y donde se entra Cabro Ahí bájame todo pa Te digo tienes uno cerca Cagamos Te mal hoyo Ya tenemos Cerro El Le Te alcanza por la construcción Verdad? Si Vuelve Por el cinto Te voy a poder A mi Ahí Ahí estaba con la pala puesta Boludo Uh ya tienen ahí Todos los que no sean AT Muévanse muchachos Para el norte para polis Los AT que se queden agarrando El 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 LAB enemigo ¿Qué pasó? ¿Te mariste? Sí, sí me bajó Ya llegué, ¿no? Por el sur pueden entrar Ojo, el de la del rey que está en el sur No, 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 ya te voy a hacer el norte Hola ascendiente, ¿cómo estás? Bienvenido Hola ascendiente, ¿cómo estás? Bienvenido No, 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 no. No, 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 no Va a perder ¡Más comunica! ¿Qué te gusta? Por favor Está curando Perdimos el Paz de Village Perdimos el Paz de Village El LAB seguramente fue para el Paz de Village, no sé quién habrá ido Hola Paz, hola Sindiente, ¿cómo estás? ¿todo bien? Estamos acá sufriendo Es sufrible esta partida, semi perdida Pain, Pain Killer y hay otro que está al lado de Pain Killer No hay alguien, ¿eh? Si pongo un Rally porque si no estamos jodidos No tenemos Paz de Village Escucho a mi derecha Batido Batido Ah, eres varios, son varios El respawn del enemigo Tenemos que construir hub Para hacer respawn nosotros Este juego es el hijo menor del arma Estás basado en eso ¿Qué es? Cheques Ay, mira Si, sin dientes Si, sin dientes Si es fácil jugar Tres, cuatro partidas que jugué Aprende No, no es la gran cosa Parece complicado Vos vete mapa No te marees por el mapa Vos abrí el mapa Vos decís, qué mierda es eso Pero no, es re fácil Ahí están construyendo Mirá Ahí están construyendo un hub, eh Tenemos 1000 de construcción Y tenemos ¿Cuánto dice? 1190 de munición Ahí tenemos otro respawn No, es muy fácil Es re inviciante Una vez que le agarras la mano Es re inviciante el juego Pero siempre ten en cuenta Que te tienen que gustar Los juegos lentos Esto no es un Battlefly No es un Call of Duty Los juegos lentos Pausados Si no, te aburrí Acá me van a dar queso Lo he visto como me mataron recién, boludo Por hacer ruir Tenemos médico Sniper Fusilero Tenemos Qué mierda eso Tenemos vehículo Como estáis escuchando ahí Tenemos Médico Fusilero Granadero Antitanque ligero Y antitanque pesado Y hay helicópteros Matalo, matalo De arriba Abatido, abatido Hay helicópteros dependiendo del mapa El PUP El PUP Si, boludo Que juega en el PUP Ustedes Yo lo tengo ahí Pero no No tengo ni que jugar al PUP Estamos entrando Como están ustedes Llegando Malu Vigui Alguien Puedo Tengo un minuto Bueno Abatido, abatido, abatido Uuu Uuu Hermanito Al lado, al lado Van acá Que me muero Acá Me izquierda A mi izquierda, a mi izquierda. Ay, se me dio, se me dio, se me dio. Creo que está acá a la vuelta. ¿Murió? Hay alguien acá. Se fue, boludo. Se te resulta más fácil cuando aprendes el sonido de las armas de cada facción. Ya se ve. Ah, esa arma no es mía. Acá hay uno cerca. Bueno, hacemos la heroica. Ay, me manqueó, me manqueó, me manqueó, me manqueó. Sí, sí, estoy, estoy, estoy. El muro del Oeste está libre. El muro del Oeste, la calle principal del Oeste, no está cubierto por ellos. Traten de pasar por ahí derechito a la policía. Está cayendo, eh. Ya te confío, está cayendo la bandera. Sí, sí, está cayendo. Así que... Pero así todo es neutral, por lo menos. ¡Me mataron la puta, boludo! ¡Uy, ese mío, ese mío! ¡Uy, ese mío! ¡Uy, ese mío! ¡Uy! ¿Quién te respalda a ti? Sí. Pero estamos buscando otro juego. Sí, pu, pu. Sí, estamos buscando otro juego. ¿Quién te respalda? Acá en la partida, ¿quién me respalda? Nadie. Ah, ya te digo. Estoy solo. Mi escuadra... Mi escuadra son acá los de verde, eh. No digo verde. Yo estoy con... No sé. La ocho, parece. La ocho y la cuatro. No, mi escuadra no son de mierda. Anda, boludo. Anda. Ah, por ahí anda mi escuadra, mira. Tonteando. Bueno. Lindo la defensa, eh. Ya la teníamos, boludo. Considerando el principio de mierda que tuvimos... Sí, sí. Bueno, acá nos capturaron la bandera, mira. De defensa nuestra. Por eso desaparece la de ellos. Y aparece acá la defensa nuestra. Sí. Duramos mucho, eh. Estuvo bien. 48 tickets, boludo. Sí. Exacto, ya. Cuando hacen caso todo, bueno, en realidad por eso se llama squad, ¿no? Acá en este server te obligan a tener micrófono, si no te sacan. El que no habla, al que no tiene micrófono, no juega. Si o si tiene que ser muy comunicativo el juego. Pero ¿qué hora son? No, hasta ahora ya como que... Juegan, entran a jugar los rezagados, digamos. Ya no hablan. Ahí hay mucho vehículo, mirá. Está un ligerito, eh. Ahí están, ahí están. Vení, vamos a dar soporte acá. Siempre hay que mirar los techos, boludo. Copio, copio, ahora seas... 105, hay gente, dice, ¿dónde es 105? Arriba, será? Ya, no, no. Caio, 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 ven. Caio. ¿Tiene la vila, cheque? Ah, dos. Sí. ¿Qué 105, viejo loco? Lo vi, lo vi. Buena, Detto. Sí, sigue ahí, se me cayó atrás la de esto, boludo. ¿De acuerdo no lo invoqué? Ya no tenemos ticket. 20 tickets, o sea, 20 soldaditos. No lo veo, eh. Con suerte lo maté con la Detto. ¿Qué es eso? Uy, en la cabeza Butterfly, Warzone Todo está en lleno de chitero Te maté a uno mío Uy, ¿qué te maté a vos, boludo? Se nos hace, cabrón, cuando queremos jugar todos Creo que en este juego Si les gusta la simulación militar Les va a encantar este juego Te lo prometo Tiene tutorial Para aprender Ah, aquí está Para Para ¿Qué fue eso, boludo? Perdimos Estuvo bueno, estuvo bueno